Se ha llegado el momento que a ti te ha dormido Sin mentira Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú, dime a mirar Al principio dijiste que ya que viniera la nieve Y de enero Y de ver a la virgen y luego casarlo sería La primera Y de ver a la virgen y luego casarlo lo macho y mi marco de dolor me lo callo. Se fueron las flores y llevo el invierno y tú ni me miras. Es por eso te digo que llegó el momento de hablar sin mentiras. Es por eso te digo que llegó el momento de hablar sin mentiras. Al sufrir no dijiste que lo día que viniera a la nieve, me entendieron. Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería la primera. No soporto ya más tus mentiras, esta espera me está destrozando. Me dirás que ha pasado los años, pienso morirme esperando. Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores del vallo. Ya lo ves, me voy todo lo macho y mi marco de dolor me lo callo. Ya lo ves, me voy todo lo macho y mi marco de dolor me lo callo.